Por favor, nunca me olvides Te aseguro, no te debo olvidar Pido amor, que no lo dudes Tú eres a quien he querido más Aún lastiman las esquirlas También me alcanzaron a pegar Con los sueños vienen pesadillas De ambos hay que saber despertar Ni siquiera yo mismo me entiendo Y lo sabrás Tengo ganas de salir corriendo a otro lugar Conocerme en medio de otros pueblos Que me acompañes en mis recuerdos Pasa que tengo un montón de ideas Quiero hacerlas para que las veas Que te cause orgullo haber estado Gastando tu vida a mi lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no